Bienvenidos a Mensajes, soy el Dr. Lund. Doc, esta prisión es genial. Esto es lo mejor para mi familia. Solo tengo una pregunta. ¿Cuánto cuesta este lugar? Su estancia está pagada por donaciones de multimillonarios de la tecnología que se sienten culpables de que su elegante y perturbadora tecnología los trajera aquí. No hay duda de la física en eso.